Yo que hasta ayer solo fui un holgazal Y soy el guardián de sus sueños de amor La quiero morir Pueden destrozar todo aquello que ven Porque ella en un soplo la vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero morir Ella para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa Y levanta una torre de este cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa A toda prisa La quiero morir Conoce bien Cada guerra Cada herida Cada ser Conoce bien Cada guerra De la vida Y del amor también De la vida 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!